¡Hola mis estudiantes! ¡Buenos días! En el vídeo de hoy de Elo Learning y acompañada de mi foquita favorita, MySeal, vamos a ver y a repasar los miembros de la familia. ¡Family Members! ¡Empezamos! Tenemos aquí, This is my daddy, o This is my dad. Este es mi papá. Pues vamos a ver aquí, y ponemos a daddy. This is my daddy, o Dad. This is my mom, o Mommy. This is my mommy, my mommy and my daddy. This is my sister. Esta es mi hermana, mi hermana, my sister, yes. This is my granddad, granddad, o grandpa. El abuelo, el abuelito, yes. This is my grandma, grandma, o también grandmother, si lo queremos decir más formalmente. Y finalmente, finally, This is my, este soy yo. Yes, aquí tenemos cuadros, pictures about the family. Daddy, Mommy, sister, granddad, o grandpa, grandma, o granny, and this is me. Espero que os haya gustado mucho, y nos vemos en próximos vídeos. Bye bye, see you soon, bye bye, see you all, bye bye.